Chicos, empezaron los videos del regreso a clases Así como escucharon Y el día de hoy les traigo uno increíble Uno sumamente hermoso, precioso Para eso tengo a mis dos invitados, así que vengan La verdad es que no tengo más amigos ¡Oye! ¡Eh! Tengo un chiste, tengo un chiste ¿Cuál es el baile favorito del tomate? La salsa Para este regreso a clases ¿Qué es lo que siempre nos dan para entrar a la escuela? Una lista de útiles Entonces, en el video de hoy vamos a tener un reto muy extremo Estamos en una papelería enorme que está aquí al lado Cada quien se va a grabar con su celular Y el reto es que vamos a leer esta lista de útiles Aquí a la izquierda se los vamos a dejar Aquí tenemos una lista de útiles, de papelería Por ejemplo, un cuaderno, plumones Pero es muy específica, ahorita la vamos a leer La vamos a poder leer por un minuto Y se nos tiene que aprender en la cabeza Porque vamos a tener 15 minutos cada quien separados en la papelería Y tenemos que acordarnos y comprar lo que viene en esa lista El que latine más cosas y el que compre más cosas Va a ser el ganador de 20 mil dólares ¡Uy! Vamos a leer la lista, ven Yo primero A ver, no Todos al mismo tiempo A ver, la vamos a leer rápidamente Un cuaderno de cuadro grande con dibujo de animal Ok La segunda Un cuaderno chiquito con una caricatura Unos super tips de 20 De crayola Una pluma roja, azul y negra Dos lápices de negro con naranja Sacapuntas gracioso Porradores graciosos Pegamento de barra Una colorera Marca texto pastel Una regla de un color Colores marca crayola Una cinta decorada y corrector De lápiz Es la lista Es la una de la tarde La una y media Así que tenemos 15 minutos Chicos, empezó este reto Ay, vean la papelería Qué enorme está Bien listo Yo voy a agarrar un carrito, chicos Hay mucha gente por aquí Ay, ya está saciado Hola, gente Ya estamos aquí No vale como animal Es un blanco A ver, ¿qué hay más? Aquí había algo que ocupaba Estos Primera cosa Gente, les digo algo Se olvidó por completo todo No vale Se puede robar Hay post-its En la lista de útiles Venían post-its Segunda cosa ¿Cómo puedo agarrar? Burradores Voy a llevar unos post-its Estos Estos porque este perrito soy yo Y un sacapuntas gracioso Este, que es un conejito ¿No te puse naranja y negro? No, yo lo vi ¿No es esto, no? Naranja y negro Sí A ver, me acuerdo que pedían un cuaderno Era un cuaderno de cuadro grande, ¿no? Esta Esta es la que me gusta a mí Nice Entre los tres colores que ocupo Pero era con un dibujo No me acuerdo que era dibujo Una caricatura Era un cuaderno grande Con una caricatura Y un cuaderno pequeño Con un animal Un cuaderno aquí Ay, chiquito de dibujo animado ¿Cuadro grande? No ¿Dónde dice cuadro grande? Este Es una caricatura medium, ¿no? Creo que habían pedido un pegamento Muy enferme este Y ya se la acabaron a Leo Pidieron colores, ¿no? Colores carayola O sea, estos no son ¡Colorera! Ah, pero voy a agarrar una Tal vez es mía Que una chida ¿Dónde dice cuadro grande? Ah, cuadro chico, cuadro grande Ya se me olvidó todo Cuadro grande, let's go No, son un cuadro grande Creo que pidieron una Una bolsita Voy a llevar esta Esta porque somos mis hermanos y yo ¿El pegamento te hicieron? Yo soy este Santiago es este Y Paolo es este Ah, pero a mí como Ya se me ha llevado el pegamento Pero era específico Uy, el pegamento Lleva re importante Cuaderno Es que me acuerdo Que era un cuaderno Pero con un animal Y una caricatura ¿No hay coloritas? ¿Qué? Pidieron cinta decorativa ¿Cómo tiene cinta decorativa? Esta es padelman que tra... Oh, se pregunta ¿Pero qué color es tu tibia? Más, no es padelman Super tips de 50 No, solo hay de 50 Eran unos de 20 Bueno, voy a comprar los de 50 Y le quito 30 Mejor me gustó esta Y me gustaron Es que no me gusta el dibujo Yo ya soy un adolescente ¿Colores crayola? ¿Por qué los colores crayola No existen? Pídelos en caja Ay, los tengo que pedir en caja También estos Me voy a llevar estos Estos también son colores crayola Corrector, sí, cierto Corrector, pidieron ya Una regla de colores Ocupo una regla de colores ¿Qué regla de colores? Yo no quiero comprar Todo este juego de geometría Solo por la regla La regla Voy a agarrar ¿Cuál es el chip? Chipe No, ¿qué es esto? No son colores Wow Esta regla Voy a comprar esta regla Que está muy chiquita Pero es color gris Sirve Es muy chistoso Es que no hay Muchos chistosos Llevo muy poquitas cosas ¿Cuánto tiempo nos queda? Me quedan 5 minutos Ah, aquí está Voy a agarrar Este cuaderno Que es de Donkey Kong Ay, pero tiene que ser cuadro grande Es cuadro chico Cuadro grande Pero este no tiene figura Cuadro grande Este Ay, qué lindo Creo que es una frisina Vamos a ver Yo digo que este O este Es pingüina, ¿no? Sí Y borrado Este Acá No, era un cuadro chiquito Ajá Cuadro grande Este Marca textos Mejor unos más chiquitos, ¿no? Me falta uno de cuadro chico No, un cuaderno chiquito De cuadro Aquí está Oh my god Es una agenda de los Minions Ay, me la voy a comprar Está muy bonita Marca textos Pero con los pastel ocupo Plumas Plumas me faltan Aquí están Eh, ocupo Una pluma negra Roja y azul Este Aquí están plumas Corrector Este es corrector Para este Súper chiquito, ¿ahí ven? ¿Ya lo echaste? No ¿No? ¿No vieron de ahí? Sí, porque no sé Si, si son o no Y estos Estos también bonitos y grandes Ey, no seas tramposo Me falta la colorera Importantísima Rector Sacapuntas Voy a llevar este sacapuntas De conejito Y me voy a llevar Estos borradores Están Gente, agarró una correda increíble De fútbol Y me fue Los marcatextos Colo pastel Creo que eran Chicos Creo que tengo todo Llevo muchas cosas ¿Y qué? Pasteles Te voy a atropellar ¿Ya trabaste yo también? Venden stickers ¿Me los compras? Bueno, pues yo también ya acabé Vamos a pagar Ya, se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Ey, ya se acabó Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo No, todavía no Sí Eran 10 Ya, eran 10 Eran 15 Está grabado Dios mío ¿Cómo me veré Llegando a la universidad Con esto? La cita Me gusta Me la voy a llevar No hay regla O sea, sí hay Pero no hay Vamos a pagar Mis cosas Mis cosas y las de Santiago Que no voy a ver Cuáles compró Para ver ¿Quién es el ganador De los 30 mil pesos? Chicos, hemos llegado Así que cada quien Aquí tiene su bolsa Volteanla Para que no se vea la marca Ok Vamos a ver Quién fue el ganador Y quién cumplió Con la lista Producción Bueno, la cámara Tiene la lista Así que nos voy a ir Nombrando una por una Y lo vamos a aceptar Y enseñando Qué compramos Chicos, dan esto Un cuaderno De cuadro grande Con dibujo De un animal ¿Eran animal? Sí Yo compré Un animal Ah, yo gané Punto para mí Punto para Paolo Yo me confundí Pensé que este era El de caricatura Pero yo es de cuadro grande ¿El tuyo? Cuatro chico Pero es de animal Medio y medio No, me robaron No, pero Me robaron Bueno, todos son puntos Todos son puntos Ok Un cuaderno chiquito Con caricatura Yo te conté Ey, yo compré De video Ey Yo puto doble Con chiquito ¿Quién fue el ganador? Santi, doble punto Sí Pa Tres, dos, dos Tres, dos, dos Ah, tres, dos, dos Super tips de veinte No, manches Yo compré de doce Yo compré de cuenta Ey, no, espérense Yo agarré de veinte Pero yo pensé En la economía de Leo No, espérense Los de veinte No me van a caber En mi colorera Por eso fui Agarré los doce Hasta el final Cuando no me dieron Mínimo yo sí compré Veinte O sea, aquí le más le quito No, no, no Tampoco tienes punto ¿Eh? Tampoco No, más antes No, yo sí agarré Parámonos Yo soy negado Cuatro, uno, uno Cuatro, dos, dos Pluma roja, azul y negra Ay, eso sí compré yo Yo también La bruma Aquí está Roja, azul y negra Y tiene verde Y tiene verde Ay, mira Y a la vista no hay que ver Cuatro, tres, tres Cuatro, tres, tres Sí Dos lápices negro con naranja Saltó 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 Santiago los compró Saban yo jumbo Yo te comparto dos Yo tengo demás No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El punto con Santiago, ¿no? No, entonces el dos Porque él sí compró dos Dos, uno y cero Pero por qué Agarré Tres, tres, cuatro Tacapuntas gracioso El más gracioso tiene doble punto Tú dos Yo llevo seis, tu siete y tu cuatro Borrador gracioso Yo sí gano Yo no, Brené Yo tengo tres, cuatro Pero original Pero acerquen esos El mío trae un sándwich, un plátano, un unicornio y una jirafa Cuatro El mío trae un rinoceronte, un pastel, ¿qué es eso? Un plátano Un plátano y anú Una jirafa Ah, es el mismo Es el mismo y una jirafa ¿Qué está más chido, un sándwich o un pastel? Un sándwich No, un pastel Un pastel El de Pablo No, está muy aburrido No, es una rana Está bien aburrido estoy Es una rana Ocho, siete, seis Un pegamento de barra Traje uno, traje dos Yo traje dos Es lo mismo que pasa con los plumones A mí me dijeron que compré de más y no me la valieron Una colorera Ah, y la mía ganó No, este es el de Magui Chao Y la mía De nosotros tres Yo soy, Santiago es este el insípido del serio Paolo es este No, tú eres panda Porque panda es el que usa el cel Estás diciendo que se vuelve antisocial Yo gané A ver, ¿cuál fue la más original? Producción Las tres son originales Ah, yo creo que cada quien uno Esa ¿Era dos, no? Sí Cada quien uno, cada quien uno Diez, diez, nueve Ajá, diez, diez, nueve Marcatex, sos pastel No, dijeron dos, uno Dicen marcatex, sos Diez ¿Qué, yo gané? Aquí yo compré diez Ah, un puto cada quien Sí Este no es pastel La división pastel Aquí dices Diez, no, once Once Porque yo gané No, once Once Vamos a empate Una regla de color Yo traje un juego de geometría No, pero es transparente Es azul No Es transparente Me están robando Me están robando No, no se está riendo La que regla No Ayúdenes No, yo No, esto tampoco tiene color Ve lo que trajiste Y lo que trajo Paul No, es una que esa es transparente Es azul Sí, la mía es gris La había acabado No, es un color insípido Ganó este Doce, doce, once Cinta decorada Lo compré la cinta decorada Va doble Va doble Va doble Triple ¿Por qué? Ándale A ver, abrila Es de cinta compré posty Ay no, no, no No, no, no Menos tres puntos Trece, trece, trece No, no, no 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 Doce, doce, doce Por eso Yo doce Porque tenía diez Ustedes tenían dos Ah, doce todos Doce, doce, doce Ajá, doce, doce Ok, ok Y lo último Un corrector Dos ¿Cómo? Este no lo compra de mal No, no leemos el punto a él Corrector 12, doce, doce Me la poste Ah, no, falta una cosa Colores, marca Crayola Marca Crayola Marca Crayola ¿Tú no? Gané 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 Sí, ganó, Leo No, no, mi billete Sí, mi granicia Ay, el premio El premio El premio Venimos con él Este para nada falso Ouch De este billetuco Gracias Espero que sigan haciendo videos más así como estos en este canal Ok Gracias por invitarme Comenten que otros videos de regreso a clase quieren ver Dejen su like Suscríbanse Comenten su parte favorita Y ya Diría que siguiera No, no, no Pero ya no quieren subir videos Así que comenten Me retiro del YouTube Dice que no hay que subir Pónganle comentarios bonitos Para que vuelva a subir videos Para que se motive Adiós chicos Besos